El Iber sube un 0,39% hasta los 10.377 puntos en una jornada en la que ha ido de más a menos, con un repunte, eso sí, antes del cierre. Las bolsas europeas, por su parte, suben de media un 0,75%. China de la tregua. Los últimos datos económicos no han desentonado, lo que ha permitido a los mercados tener una jornada alcista en Europa en un día sin grandes referencias. Se esperaba eso sí, que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pudiera dar pistas acerca de la próxima importante reunión del Banco Central en un discurso que ofrecía en Londres, sin embargo, no ha hecho alusiones a la política monetaria. En España sigue la incertidumbre en Cataluña, después de que el Parlamento iniciara el proceso independentista el lunes y este miércoles el Gobierno ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional para frenar este proceso. En el terreno empresarial destaca Endesa, que ha presentado sus resultados con un beneficio neto de 1.206 millones de euros entre enero y septiembre, prácticamente la misma cifra que el año anterior. Las acciones de la eléctrica han subido un 0,48%. Desde el punto de vista técnico, cerramos en tierra de nadie. En medio, entre el soporte de 10.250 puntos y la resistencia entre 10.600 y 10.630 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.